El Caribe es desmesura surrealista y el comunismo, una sucesión de absurdos a pepe timbales que amarga la vida de la mayoría de los cubanos, soportando el racionamiento de alimentos, medicinas, bienes y servicios desde hace más de 60 años, sazonando con ofensivas revolucionarias que siempre acaban en o melancolía. La casta Verdeoliva y Enguayaberada, que banquetea sin libreta desde que permutaron la finca Manacas, en Virán, por la isla entera para ellos, acaba de anunciar el penúltimo simulacro anunciando la informatización de la Marañera Oficina de Control para la distribución de los abastecimientos, o FICOA. Ya el nombre de por sí mete miedo. La causa real de la nueva medida es la creencia absurda del impostor gobierno que la escasez crónica de alimentos y artículos de higiene obedece a problemas subjetivos en esa parafernalia habitual del diccionario tardocastrista, con palabras como afectación, complejiza, deprimida, faltante, viviendas, estática, milagrosa y MLC, para evitarse hablar de daños, baja producción, crisis, robo, viviendas inhabitables y dólares estadounidenses. El aldabonazo popular del 11J, cerrado en falso con bayonetas y pasaportes, afloró los llegaipón de los arrabales de las ciudades cubanas, donde se amontonan seres humanos sin libreta, enganchando la luz directamente a la red, con escasez o carencia total de agua potable y otros males comunistas. Los excluidos de la revolución, dirán algunos. El anunciado esquema tecnológico para administrar el hambre coincide con la enésima redada contra acaparadores, revendedores y coleros, a los que presentan como los verdaderos culpables del desastre que aflige el alma cubana, y aquellos que no cooperen con los instructores policiales serán vinculados al enemigo que siempre acecha. El comercio irregular, incluidos jineteros y jineteras, ha contribuido decisivamente a la supervivencia del tardocastrismo, que ha tolerado el robo continuado de recursos estatales, con el doble propósito de usarlo como aliviadero de tensiones sociales, y al mismo tiempo arma arrojadiza contra opositores políticos que desean un cambio real, pero tienen que morir en la orilla de la bolsa negra para comer y bañarse, como la mayoría de los cubanos, y siempre, por supuesto, hay un ojo que te ve. El hombre nuevo es mayoritariamente relativista moral, emigrante, inciliado y delincuente, por mandato del Estado totalitario, fallido y jinetero que destrozó a Cuba por completo. Mientras haya pobreza, habrá bolsa negra, y los mecanismos para burlarlos de huellos gubernamentales son tan eficaces que oficiales del DTI y la PNR actúan desde hace muchísimos años como cooperadores necesarios de los delincuentes, que los tocan con limón. Cosa buena, siguiendo las indicaciones del presidente Miguel Díaz Canel, convencido de que el amargo cítrico es la base de todo. Ahora le tocó el turno a las oficolas, nombre más justo de esas estructuras burocráticas despilfarradoras de papel y tinta, y campeonas mundiales de colas, extendidas ya a las tiendas dolarizadas en nombre del ordenamiento destrozador y los consulados extranjeros en La Habana. Hay, pero no te toca. Te toca, pero no hay. El comunismo de compadres convirtió la cola crónica en identidad nacional, hasta el extremo de que sus víctimas ya forman larga fila frente a los establecimientos, con suerte, sin saber qué venderán, y los mejores turnos para las tiendas dolarizadas se venden a 50 dólares estadounidenses por los propios encargados de salvaguardar la legalidad socialista. Así, evidentemente, no es fácil. La ocurrencia oficolística forma parte de la impostura tecnológica del gobierno más incapaz del castrismo, creído que la resistencia debe ser creativa y que los problemas reales de los ciudadanos se resuelven con plataformas digitales, es decir, virtualizando las penalidades de sus víctimas. Avanzamos y eso les duele, reza la bobería solemne. Cuba, que es país de poca memoria, ha soportado innumerables inventos gubernamentales que se han estrellado contra la lógica y la picaresca criolla. A todo sistema de dominación política corresponde una burocracia experta en maldades, con el único requisito de ser fiel a las enseñanzas del ilusionista en jefe de turno, acompañada por una legión de jodedores expertos en burlar la fantasía imperante sin pan ni amor. Fu Manchu, los Houdini y David Copperfield son meros aprendices ante los mandraques cubanos. Durante la pandemia de coronavirus, el tardocastrismo ensayó plataformas digitales de pago y envíos que nunca funcionaron. Se lanzaron con el ruido mentiroso habitual de las comisiones de embullo y se estrellaron contra la tozuda realidad que los abrumó. Hace más de dos años, en Quemado de Guinness, cuna de grandes creadores como Oswaldo Farrés y Enrique Núñez Rodríguez, los jodedores de la oficoda, parieron 56 criaturas y una red falsa de nuevos núcleos familiares para repartirse las cuotas con bodegueros escogidos y revenderlas en la bolsa negra, incluidos 168 kilogramos de leche en polvo mensuales. Cualquier repaso a las hemerotecas cubanas arrojará el saldo de alternancia de periodos realistas como la política económica diseñada por Humberto Pérez González, amparado por Raúl, en los años 80, con etapas idealistas y represivas de lucha sin cuartel contra las ilegalidades, excepto la mayor, que es la propia dictadura, afincada en la administración de la pobreza como ideología predominante y donde los actuales mandarines se conducen con la soberbia del necio que desprecia cuanto ignora, como viven denunciando e inusuando el propio Humberto y el exministro Joaquín Benavides y Silvio Rodríguez en diversos foros. ¿Qué cubano ha podido comer gracias a las 63 medidas agropecuarias anunciadas por el gobierno? ¿Qué pasó con los precios topados? ¿Algún cubano mayor de 7 años se ha tomado el vaso de leche enarbolado por Raúl Castro en Camagüey, tierra que lechera fue? Cuando la red informática de las oficolas no produzca pescado, boniatos ni frijoles, de carne como del amor, mejor no hablemos, no viene el caso, aparecerá otro invento porque Cuba es dialéctica, solo hay que saber atravesar la rendija.